Durante esta semana y la semana que viene se llevarán a cabo las elecciones de renovación de autoridades de los centros de estudiantes de las cinco facultades. Para estas elecciones, básicamente no hay requisitos, es distinto a las otras elecciones de co-gobierno. Pueden votar los alumnos regulares, los que se hayan reincorporado este año y los alumnos ingresantes. Estas elecciones no son obligatorias, son opcionales. Entonces, igualmente siempre se invita a los compañeros y las compañeras que vengan a votar, a expresar su conformidad o disconformidad con las listas que se presentan. Cada facultad o cada centro de estudiantes va a decidir dónde poner el cuarto oscuro. Los alumnos pasan, eligen, depende si hay varias listas. Creo que este año hay una sola facultad con dos listas, el resto es lista única y después se hace por sistema adulto. Este año es, luego de dos años que no hubieron elecciones de centro de estudiantes, son las primeras elecciones de renovación de autoridades durante estos dos años de pandemia. Así que después de dos años vamos a poder realmente votar a quien queremos que nos represente. Después cada facultad decidió una fecha distinta entre esta semana y la semana que viene. Y ahora, debido al paro de colectivos de hoy y mañana, algunos centros decidieron correrlas para la semana que viene.